¡Bienvenidos a Pariscopio! En esta emisión vamos a conversar sobre dos temas centrales de los Juegos Olímpicos, las medallas y la mascota. En estos Juegos Históricos, los atletas ganadores no solo van a obtener una medalla de oro, plato o bronce, también se van a llevar con ellos un pedazo de París. Cada una de las preseas va a estar adornada con una pieza de hierro original con la que fue construida la Torre Eiffel, símbolo icónico de París. Se limpió la distintiva pintura marrón oscuro de la Torre Eiffel y las piezas se cortaron en hexágonos para grabarles el logotipo de París 2024. Cada medalla va a tener exactamente 18 gramos de hierro de la icónica Torre Eiffel. A diferencia de los años anteriores, las medallas olímpicas y paralímpicas comparten la misma cara. Las 5,084 medallas de hacian de oro, plato o bronce se acuñan en París en la Casa de Moneda. Y la mascota también tiene peculiaridades. El nombre de la mascota de París 2024 es Pritch Olímpica, que viene de los tradicionales y pequeños gorros frigios de donde las mascotas toman su forma. La mascota es un pequeño gorro frigio que representa el símbolo de libertad, inclusión y la habilidad de las personas de apoyar causas grandes y significativas. Los gorros frigios son todo un símbolo en Francia y aparecen también en los sellos y monedas acuñadas por el Estado. La Pritch Olímpica estará engalanada por azul, blanco y rojo, que son los colores de la famosa bandera tricolor francesa, con el logo dorado de París 2024 en su pecho. Aquí en Pariscopio les tendremos todos los pormenores de estos históricos Juegos Olímpicos París 2024.